Ah Que sabroso Mi te cuore pequeño que me saco no ta' miso Mi n***a es nada tú que un tío ta' miso Que soy mi doce el día estrizo Mi n***a estará ahí de pasquizbo Mi n***a estará ahí de pasquizbo Mi mamá viste a mí paseo si un viejo que está a vero Tu rende también y te trocola arriba un tabo eso Soak papu con a ta' fijo Mi no que me rabo de eso Cuarta por yo de chiquito Mi ti fe de mi mes que trocola nunca lo break me Fe de mi mes que tu repen un kilómate me Tu me stabs na ti hot Na te pidi mi flop Ata mi agua que te frío en tu caja te hot en tu boc Cabe siendo un choco juice Tanto shit pa' remember Subo un quieto 4 bloc y Lúbida cu ta' dezembro Casino desroco yo to subito co riba kiko cu ta' No ta' miso aquí fotari de sa'f' No correbbe que este dia de caja cu gang no miso Así no boami me timme co que mi minuta miso Me timme co pa' que ta' bida Amanhez pichigani tira Ya ves tú me llores tanto que de cor Sale piscala por Batrobe Que tu baila trapa bad days Cabema no poste coita yendi reis Nos tengo que de clae coita zoe zoe Nos tabai queda clae Mientras tanto nos taque de gasa Walk it out ando batallon Me traza me ta me soa ma Nos que tu goza walk y no sabe ni fei nada Hustle for life a walk y mi bofada No te da me sinta ofre de cara No te da tu goza walk y da mi placa Que da boche, que da bo watch Posa bonota ya nada Cae to hot, finas por plop Que tu baila mitad te encaja Si el money no sabe de stress Me pide got pa y bless Mijan toma walk y no se trap Bula va a quitar por Rolex Tu millón niggas anda hack Bula va que strap, ready pa na pen Ay, no se rai pa y fam No se rai pa y game Cuore me cash a walk y mi saco No te da me soo Mi niggas nada tu que un tío No te da me soo Mi dos el día estrizo Mi niggas estará ready pa squeeze Mi mamá avisa a mi paseo Si un beck y ta a vero Tu rende ta bini Y te sroga la riba un tabo so Suac pa buco na ta fijo Mi nuque mi rabo de iso Guarda bujuta chiquito Mi di mi bad embuchi Mi not distecho du kubi Mi not distecho du kubi Mi mamá avisa a mi paseo Si un beck y ta a vero Mi niggas nada tu que un tío No te da me soo Mi dos el día estrizo Mi niggas estará ready pa squeeze Mi mamá avisa a mi paseo Si un beck y ta a vero Tu rende ta bini Y te sroga la riba un tabo so Suac pa buco na ta fijo Mi nuque mi rabo de iso Guarda bujuta chiquito Mi not distecho du kubi Li vedo Mi suspeito chiquito Mi soa Mi 据ito Pe Mi